Se da por miedo Hay que dar la duda de lo que hicieron Así contestó la Rosita al fuego Rosar el nombre del hombre que se fue De negro como la pantera que Cortaban las cinturas siempre con él Era su fiel compañera Pacharrosas la pantera Me tocó mirar y no Cortaban que me vine para platicar y no A los doce besos tirando barro Para los troncos bronco ya no cabrón Con varios hocicos revueltos De la escuela la última vez se brinco Dijo no voy a hacerme rico y no Trabajando de ocho a cinco Era que le volván a recentrizar Pues que no va a rematar y va a Monserrat Rosario va a cotir al doce El Pathfinder Para que no fueran a darle A su niña que ya es cobrir Monserrat La lluvia de balas Se fue la pantera, voy a la mala Hoy se encontró en Jaribe, Estelomaya Besan por él una madre y su mujer Una niña le llora detrás de él Papi, sé que me escuchas, soy tu bebé 40 balas no eran nada Para el miedo que le cargaban Y vivía la vida a su moda, si le gustó El besante de su muerte se fue con Su cumpleaños se dijo a tu cargar Le pido perdón a la vida Si yo me fui sin avisar Avanzamos A la gente que nos andaba solicitando este... A la gente que nos andaba solicitando este...